Le pedí el favor al viento que trajera más a mi color Es tangible por las noches y vuelo con él sintiéndote Aunque siempre hablo contigo nunca sabes que yo estoy ahí Porque te siento en mis sueños y quiero seguir durmiendo así ¿Cómo hacer para llegar aquí? Yo soy como un fantasma porque a mí me miras pero no me ves Así con la pasión que busco en ti no quiero enamorarme así Tú vives en el cielo y yo en el mar me siento como un náufrago No hay isla que me salve si tú no estás ¿Cómo hacer para llegar aquí? Yo soy como un fantasma porque a mí me miras pero no me ves Así con la pasión que busco en ti no quería enamorarme así Tú vives en el cielo y yo en el mar me siento como un náufrago No hay isla que me salve si tú no estás Voy aquí esperando mi vida Hasta que estoy vencida Si mi corazón te inspira Voy a esperar que seas mía Ya que esperando mi vida Ya tengo listo el corazón Ya tengo listo el corazón Y mi corazón te inspira Y aquí te hago un poquitito de lo que soy Y aquí esperando mi vida Es que soy débil si me mira Si mi corazón te inspira Y ya no puedo más sacar una vez esta soledad Y aquí esperando mi vida Están muriendo por ti Y aquí esperando mi vida 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 Que te invito Y aquí esperando mi vida Y aquí esperando mi vida Y aquí esperando mi vida Y aquí esperando mi vida